Un comando secuestró en México a la diputada federal electa Norma Azucena Rodríguez Zamora mientras transitaba por una carretera en compañía de integrantes de su equipo. La legisladora electa para el izquierdista Partido de la Revolución Democrática, PRD, es originaria del estado de Veracruz, y el 1 de septiembre tendría que presentarse para tomar posesión de su puesto en la Cámara Baja. Según las autoridades, los hechos ocurrieron el martes en el kilómetro 117, de la carretera Federal México-Tuxpan, tramo ubicado en el municipio Acaxolubla, en el estado de Hidalgo. Rodríguez Zamora viajaba en una camioneta Honda junto con otras dos personas cuando un comando se les emparejó y les disparó con armas largas, lo que provocó la volcadura del vehículo. Secretaría Nacional de Igualdad de Géneros en PRD Arrobas ni Igualdad por las NIC del PRD exige la aparición con vida de la diputada federal Azucena Rodríguez Zamora secuestrada esta tarde en Hidalgo. Exige secretaria Rogelia González Luis se activen de manera inmediata protocolos nacionales de búsqueda. El grupo armado se llevó a la diputada y dejó heridos de bala a sus dos acompañantes. El PRD exigió a las autoridades judiciales y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEAP, dar con el paradero de la legisladora y activar un protocolo nacional de búsqueda.